Hola, ¿qué tal? Aquí les saluda Paola, muy emocionada el día de hoy desde Perú para presentar esta información tan importante que vamos a recibir el día de hoy. Tenemos personas de América Latina, tenemos personas de Centroamérica, tenemos personas de Europa, ¡guau! ¡Cuánta gente uniéndose para recibir esta información tan importante! Y la persona que tenemos el día de hoy, pues es una persona que no solamente es equipo del presidente de la compañía, esto significa que ha ayudado a muchísimas personas con su salud, a obtener un estilo de vida saludable, a sentirse y a verse mejor cada día, sino que me encantan estas transmisiones que estamos teniendo los días sábados, porque no solamente es la experiencia como Herbalife Nutrición, sino que también él es un experto en medicina, él es doctor, su especialidad es la ginecología, imagínense la cantidad de información que tenemos por recibir el día de hoy. Así que te felicito por estar conectado, por estar conectada, no importa si estás recién empezando con los productos, si recién estás dando una ojeada a ver cómo es, o si ya tienes mucho tiempo, al igual que yo, tomándote esta maravillosa nutrición. Así que, sin más preámbulo, dejo con ustedes al doctor Herman Rodríguez. Bienvenido, Herman. Hola, muchísimas gracias por esa presentación y qué gusto conocerte porque sé que estás recién calificada al equipo de presidente, felicitaciones a ti, felicitaciones a Perú por un nuevo presidente. Y bueno, ahora vamos a comentar, le agradezco a los organizadores de estos talleres que me parecen geniales, la oportunidad de compartir la experiencia que yo he tenido con los productos, pero también con el tema de alimentación y nutrición y voy a compartir una pequeña presentación para ambientar lo que voy a comentar alrededor de este tema que a mí realmente me apasiona. Yo realmente, como decía Paola, soy médico ginecólogo, pero realmente durante el estudio de mi carrera y de mi especialidad, la nutrición no era de las materias favoritas, pero he aprendido aquí en la compañía cosas increíbles, no solamente por lo que haya podido investigar, sino por lo que he vivido con este tema que tiene la compañía, que tiene Herbalife, de llegar a la gente con un estilo de vida activo y saludable, no solamente con la suplementación, que ya con eso sería suficiente, sino algo mucho más integral. Entonces, vamos a compartir un poquitico este tema que les digo, que yo llamo a esta charla la charla de la transición nutricional y voy a aclarar un poquitico qué es ese término para que vean que no es nada complicado. Esto no va a ser una charla científica, de hecho, lo menos científico es lo que voy a hablar yo ahora. Y quiero aclarar, para comenzar, que a pesar de que soy médico, voy a hablar más como del punto de vista del distribuidor médico que ha explorado un poquito este tema y decirle a todos los asistentes que nosotros ni somos nutricionistas ni pretendemos serlos. Eso es una profesión, tienen que estudiar muchísimo para poderla sacar adelante. Nosotros lo que sí somos es expertos en cómo promocionar nuestros productos, cómo utilizar nuestros productos y cómo tener un estilo de vida activo y saludable. Es básicamente lo que vamos a comentar ahora. Entonces, unos conceptos básicos que tienes que tener, y por favor, ve tomando nota de algunas cosas que no voy a poder explicar a fondo porque no tenemos el tiempo para eso, pero más adelante sí tú vas a poder investigar un poquitico de eso porque lo que quiero ahorita es concientizar a todos los asistentes, a todas las personas que están viendo esta charla sobre la importancia de saber cómo vivir mejor, cómo comer mejor. Porque créeme, no es un tema de que los gobiernos van a solucionar el tema de ignorancia alrededor de la buena alimentación y la buena nutrición. Somos nosotros, con nuestras familias y con nuestros amigos, los que tenemos que hacerlo. Entonces, unos conceptos muy básicos, que son conceptos casi que generales. ¿Qué es alimentación y qué es nutrición? Son cosas diferentes. Alimentación es la acción de comer. Y la nutrición es todo lo que ocurre en tu cuerpo debido a lo que comiste. Comiste bien, tienes una buena nutrición. Comiste mal, tienes una mala nutrición. Para no ponerlo en términos más científicos. Entonces, ¿por qué nos alimentamos? ¿Para qué comemos? Y uno a veces no tiene conciencia, pero hay mucha gente que come solamente para llenarse, para estar satisfecho, para que se le quite el hambre. Pero es mucho más lo que va alrededor de eso, porque todos nosotros, si recuerdas tus estudios en el colegio, estamos conformados por diferentes células. Muchísimas, millones y trillones de células están en nuestro cuerpo. Y esas células son como pequeños individuos que tienen que hacer lo mismo que hacemos nosotros. Tienen que respirar, tienen digestión, tienen que producir energía, producen sustancias. Y para funcionar todo eso, necesitas de la alimentación. Entonces, la alimentación te da una serie de nutrientes, que ahí está listo, pero no es importante que la copies. Una serie de nutrientes. Y con esos nutrientes, tus células saben qué es lo que tienen que hacer. Si les das suficientes nutrientes y de buena calidad, tu célula va a funcionar mejor que si no se los das. Eso es apenas lógico, pero es importante tenerlo claro. Entonces, tienes que tener claro que hay muchísimas cosas que están en tu control. No solamente en cuanto a tu bienestar, a tu peso, a la cantidad de grasa que tienes, sino a tu envejecimiento. Y va a haber charlas alrededor de este tema de anti-envejecimiento. Más adelante van a conocer algo de eso. Y fíjate que tu cuerpo no es el mismo siempre. Todas las células se van renovando. Y usualmente se dice que cada siete años tenemos un nuevo cuerpo. Entonces, es importante que entiendas eso, porque todo eso tiene que ver con la alimentación. Pero, ¿te has puesto a pensar si realmente todo está bajo tu control? Y lo que les voy a hacer conciencia ahorita es que no todo está bajo tu control. Pero lo puedes poner en control. De eso se trata, de que conozcas ciertos conceptos básicos para que puedas tener una vida mejor, un estilo de vida más sano. Evitar cierto tipo de enfermedades que están asociadas a la mala alimentación. Y obviamente, vivir más sano durante más tiempo. Entonces, es importante que entiendas que todos los nutrientes que acabo de nombrar van a llegar a tu cuerpo. Van a formar tus células. Y por eso es importante entender qué es la composición corporal. Y para tenerlo un poco claro, con esta figura es mucho más fácil de entender. En general, los factores más importantes para la composición corporal de cualquier persona son los que aparecen en la imagen. Y fíjate, de tu cuerpo, más o menos el 58-60% de un adulto es agua. El resto son sólidos. Y es muy importante para que entiendas lo que vamos a hablar ahora más adelante. De los sólidos, que son más o menos el 40-42% de tu cuerpo, las tres cuartas partes son la proteína. Entonces, no es que la proteína sea el nutriente más importante, porque todos son importantes. Pero sí es el que necesitamos en mayor cantidad. Entonces, es muy importante que lo entiendas. Porque existen muchas cosas que influyen en tu alimentación. En la cultura, en la herencia, la religión. Todos son mensajes que vienen de diferentes partes que influyen en lo que la gente decide comer. No solamente la costumbre, la publicidad. Vamos a hablar un poquito de eso. El ritmo de vida. Todo eso influye en tu alimentación. Entonces, no es un tema fácil de poder abordar. Son muchos los factores que van alrededor. Y fíjate que esto de transición nutricional, que finalmente son los cambios que ha habido en nuestra alimentación alrededor de los ajustes que ha habido en la sociedad con el paso del tiempo, están muy relacionados con la cantidad de gente que hay en el mundo. Porque todos sabemos que, no sé cuándo fue la última vez y ni quién los contó, pero somos alrededor de 7 mil millones de personas en el mundo. Un gran reto para el que los contó. Pero es mucha gente. ¿Y qué hace la gente? Más gente. Entonces, cada vez tenemos más personas y hay que alimentar a más personas. Y la sociedad ha tenido que recurrir a ciertas actividades para poder producir más alimentos. Y a pesar de que hay mucha hambre en el mundo, realmente donde hay oferta de alimentos, hay oferta de alimentos mucho mayor que en alguna época, pero no siempre de la mejor calidad. Y mucho de eso no está influenciado solamente por la cantidad de personas que hay en el mundo, sino por factores económicos. La economía influye directamente en la salud de tu familia por la oferta de comida, por lo que te ofrecen, porque es muchísimo más económico y muchísimo más rentable para el fabricante de la comida, porque ahora se fabrica la comida, producir proteínas de baja calidad, carbohidratos de pésimo efecto en tu organismo, azúcares. Eso es mucho más rentable que hacerlo de buena calidad. Entonces, todo eso influye. Influye en lo que tú vives y tu familia vive en la familia. Entonces, un concepto para ir un poco a los tips prácticos es que en la actualidad no solamente hay que fijarse en las calorías. La nutrición en general, en la historia de la medicina, la nutrición se preocupa mucho sobre el número de calorías y el origen de esas calorías. Pero recientemente, no solamente tenemos que fijarnos en eso, tenemos que fijarnos en la densidad nutricional. Que para ponerlo en nombre, en palabras sencillas, es qué tantos nutrientes tiene lo que te estás comiendo. No solamente las calorías. Si piensas solamente en calorías, pierdes una gran parte del enfoque que deberías tener. Por eso nuestros productos de Herbalife son tan beneficiosos, porque suplementan la alimentación. Hace que tu alimentación tenga muy buena nutrición, muy buena densidad nutricional con muy pocas calorías. Eso es la gran ventaja que tienen nuestros productos y vamos a hablar un poquitico más adelante de eso. Entonces ya vas haciendo un poquito más de conciencia de por qué los productos se necesitan. Y vas a quitarte de la cabeza esa pregunta que muchas veces al que está comenzando, incluyéndome yo, cuando comencé a tomar los productos hace 20 años, uno piensa, bueno, pero ¿será que me voy a tener que tomar esto toda la vida? Pues si entiendes esto, sí. Porque la nutrición a nivel mundial está perdiendo calidad y con los suplementos tú solucionas en parte ese problema. Entonces es muy importante que lo entiendas. Ahora, algunos, para analizar algunos de esos cambios que han influido en el estilo de vida de la gente que indirectamente han hecho que nos alimentemos mal. El exceso de trabajo, el estrés, la falta de tiempo, obviamente todo el mundo lo sabe. Mucha gente no desayuna, no porque no le guste desayunar, es porque tiene que llegar temprano al trabajo. Y llega al trabajo y dice, allá me como algo. Y seguramente lo que come allá no es de la mejor calidad y no depende de lo que él decida, es de lo que haya enseñado, llevado ese día la señora de los quintos que tiene su negocio para darle el desayuno, entre comillas, a los empleados de la oficina, a los que trabajan en la oficina. Y fíjate, otra cosa que ha cambiado con el paso del tiempo, la actividad de la gente. En una época, hace cientos de años, en la oficina, la gente hacía todo. El dueño de casa era el carpintero, era el que hacía, el que cocinaba, el que sembraba, el que cultivaba, el que manejaba los animales. Todo lo hacíamos nosotros, pero poco a poco se fue especializando la gente y aparecieron los carpinteros, los zapateros, los agricultores y eso influyó en que tengamos menos actividad. Obviamente eso tiene muchísimas ventajas, no estoy hablando de eso, estoy hablando, haciendo conciencia de que somos menos activos que hace muchísimo tiempo. Y eso influye obviamente en cómo comemos. ¿Y qué pasó después? Llegó la era industrial y aparecieron las fábricas y apareció el control sobre el trabajador y empezó la gente a vender su tiempo por dinero, porque finalmente eso es lo que ocurre en el empleo. Vendes tiempo, cambias tiempo por dinero. y las mujeres empezaron a salir porque sobre todo después de las guerras mundiales, a pesar de que en Latinoamérica no nos afectó tanto demográficamente eso, en Europa sí. y la mujer empezó a salir a buscar trabajo y dejó de hacer lo que antes hacía y para lo que antes tenía tanto tiempo, que era para cuidar a su familia. Y no es que la haya descuidado, es que la ha tenido que dejar en manos de otras personas. Y eso influye en muchas cosas, pero particularmente en lo que come la familia. Entonces fíjate que son muchas cosas que han ido pasando con el paso del tiempo. Y más recientemente la era de la información. Apareció la información para crear confusión, porque ahora por internet todo lo encuentras. Y la gente sabe más, o sea, hay gente que piensa que sabe de todo porque tiene Google y YouTube. Y bueno, sí, ahí aparece todo, pero aparece todo mezclado. Lo bueno con lo malo, la información de calidad con la que no es de calidad. Entonces hay que cuidarse también de esto. No estoy diciendo que esto sea malo. Estoy diciendo es que todo esto influye, influye en el bienestar de tu familia. El sedentarismo cada vez peor. Ahí con la imagen ya todo el mundo sabe. Todo el mundo es consciente de ese problema que hay. Y fíjate que no sé a quién le ha pasado. Yo personalmente procuro, no siempre, lo reconozco, no siempre voy por la escalera de hacer ejercicio, pero la inmensa mayoría de la gente hace fila para montarse en la escalera eléctrica. Todo eso influye, fíjate, son ventajas que tiene el avance en la sociedad, pero que definitivamente influyen en tu actividad física, en que acumules más grasa porque gastas menos calorías y eso influye, no es el único factor, pero influye en cómo estás. Y esta, ¿cómo les parece esto? las cintas de los aeropuertos, porque yo personalmente solamente las he visto en los aeropuertos. La gente piensa que es que las pusieron para que descanses, para que te pares ahí y te lleves la cinta. No, no la inventaron para eso, porque ya llevas tres horas en un avión. No, no es para eso. Las pusieron no es para que no pierdas la conexión, es para que camines sobre ellas y llegues más rápido al otro lado, pero la gente está acostumbrada a buscar lo más fácil y lo más fácil es montarse ahí y quedarse quieto ahí. Entonces, todo eso ha causado desviación en la nutrición en el mundo. Espero que haya quedado claro. Y lo que ha pasado en la alimentación actual es esto, que tenemos muchísimos excesos, excesos de cosas deliciosas, pero también tenemos muchas deficiencias por la forma como la industria de alimentos ha tenido que recurrir a producir alimentos más rápido, pero desafortunadamente sin que sea su intención, no creo que la intención de la industria de alimentos sea hacernos daño, pero el efecto es ese, alimentos de mala calidad. ¿Y qué me dicen de los plaguicidas, de los agroquímicos? Muchos seguramente son buenos, pero muchos con toda certeza no son lo mejor. Y la gente es consciente de eso, la gente sabe que lo que estamos comiendo no es lo mejor. En una época cuando tú, cuando yo era niño, que no fue hace mucho tiempo, tú tenías un tomate maduro, se te caía y tenías que ir a correr por el trapero porque reventaba. Ahora no. Ahora el tomate es incluso larga vida, se te cae y sale rodando. Hay que salir a buscar pero el tomate porque sale rodando porque es diferente. El sabor es diferente. La fresa sabe muy diferente una cefra, una fresa de cultivo que una fresa industrializada. Todo eso influye en la alimentación, no es solamente la textura, no es solamente el sabor, es principalmente y más importante la nutrición. Entonces, la industria de alimentos ha recurrido a ciertas cosas para que las verduras y las frutas duren más, brillen más. si vas a un supermercado vas a ver que la fruta y la verdura brilla, en parte porque la limpian, pero en buena parte porque la recubren, la recubren con algunas sustancias que las hacen durar más, brillar y eso obviamente algunas cosas no tendrán problema pero definitivamente otras sí. Y el cultivo de los animales, definitivamente hay muchos cultivadores de animales que hacen las cosas bien pero con toda certeza hay muchos otros que empiezan a inyectarles y a darle cosas a los animales de cultivo que no son tan buenas para el consumidor independientemente de lo malitas que sean para los animales. Y otros factores que influyen la industria de alimentos, el proceso, el transporte, los restaurantería, el catering, los químicos que tienen que poner a los alimentos, los aditivos, la industria, los empaques, son muchísimas cosas que tienen que ver con lo que comes, que tienen que ver con cómo está tu familia, que tienen que ver con tu estilo de vida. Por eso te preguntaba al principio si todo está bajo tu control y te quiero decir que muchísimas de esas cosas pueden estar bajo tu control. Hablemos un poquitico de la comida rápida. La comida rápida no es mala, la comida rápida es rápida y ese es el problema. Y una cosa que tiene la comida rápida que la hace muy difícil de mantener, de contenerse es que es deliciosa. La comida rápida usualmente es deliciosa. Por eso la gente lo come y no es tan mal que lo comas. De hecho, yo creo que la inmensa mayoría lo come. A los distribuidores nos dicen que si nosotros también comemos pizza claro que comemos pizza pero el problema es comerla todos los días. Eso no es. Se está dejando por comodidad que los niños desde niños empiecen a comer comida rápida todos los días y eso no está bien. Y no solamente la comida rápida que está en tiendas como la que ven en la imagen sino la comida rápida que te obligas tú a comer. No sé quiénes de ustedes tuvieron que almorzar en el carro. Yo de hecho lo hice durante el ejercicio y mi profesión tenía que trabajar tanto que almorzaba en el carro y créeme no almorzaba lo mejor. De hecho nosotros yo médico mi esposa enfermera comíamos terrible y no pensábamos que lo estuviéramos haciendo mal porque no teníamos la información. Entonces eso es muy importante. Ahora fíjate que no la comida rápida no es solamente esa. Yo los los reto ahora para que vayan cuando terminemos esta charla van al al refrigerador van a la cocina abren la alacena y miran ahí cuánta comida rápida tienen porque estoy seguro tienen comida rápida porque por ejemplo aquí en Colombia les decimos esto que en Venezuela dicen algo parecido que son las ayacas en Perú y en los otros países no sé pero el tamal ya viene industrializado ya viene larga vida entonces hay muchas cosas que sin darnos cuenta nos han ido llevando a eso y repito sin mala intención la industria de alimentos no tiene la intención de hacernos daño pero el efecto de lo que han tenido que hacer para producir comida más rápido y más barato nos está afectando y qué decir de la publicidad tampoco es buena ni mala la publicidad es simplemente publicidad el problema es que un adulto puede controlar puede tener criterio para escoger de la publicidad que le ofrecen qué es bueno y qué es malo pero y los niños los niños no y están bombardeados permanente por mente por publicidad y eso todo el mundo lo sabe lo saben los adultos lo saben los niños entonces qué ha pasado como consecuencia de todo eso en los supermercados fíjate está el papá que tiene sentimiento de culpa así sea subconsciente un sentimiento de culpa de que no le está dando a su hijo lo mejor que lo está dejando un poco solo a veces por el trabajo que tiene que hacer entonces van al supermercado de hecho nosotros lo hacíamos y casi que tú tienes el carrito de tus compras y el niño tiene su carrito de sus compras pero te has fijado que los productos que más le quieren vender a los niños están a la altura de los ojos de los niños no están en la parte de arriba ni están en la parte de abajo están en la parte de la mitad eso está hecho a propósito porque les quieren vender y no créeme a esa altura no está el brócoli ni el pimentón a esa altura está todo lo que sabemos que no le hace bien a los niños ni a los adultos pero como estamos hablando de los niños fíjate cómo te manipulan a ti tú tienes el sentimiento de culpa y entonces ¿qué te dice la etiqueta frontal del producto? bueno para su desarrollo mejora la inteligencia le da más energía es saludable entonces tú le vas permitiendo eso a tu hijo y como él no tiene la educación porque nadie le ha enseñado tú tampoco porque tampoco te han enseñado pero a partir de ahora sí puedes empezar a investigar un poquitico más que es eso de las etiquetas porque no hay nada más difícil que hacer mercado si lo quieres hacer bien no se trata del precio se trata de qué viene dentro de cada uno de esos paquetes entonces para eso se inventaron la ley del etiquetado que también va a haber otra charla de taller ahorita solamente estoy creando conciencia porque los países han creado la ley del etiquetado en cada país pero usualmente el consumidor lo único que ve es la fecha de vencimiento y la fecha de vencimiento no es lo más importante es lo menos importante aunque es importante entonces hay dos etiquetados el etiquetado frontal que ya en algunos países de Latinoamérica ya en Europa muchas veces lo están haciendo está de una manera más sencilla de que uno pueda entender qué contiene el producto y bueno los que se ven ahí están en en Chile están en Ecuador en Perú me parece en Uruguay y en Colombia van a sacar este ya por lo menos del Congreso salió la ley pero bueno le quitaron el de alto en calorías no sé por qué pero ese es el que nos va a llegar a nosotros desafortunadamente la industria de alimentos tiene hasta el 2022 para lograr el cambio mientras tanto nos toca leer la parte de la etiqueta entonces habrá alguna charla sobre lectura de etiquetas que va a ser muy interesante para que también estés acá pero bueno otro tema que tienes que ser consciente los alimentos light esto es perverso esto realmente es perverso muchas cosas en la industria de alimentos son perversas pero esta particularmente ¿qué es un alimento light? un fabricante puede tener un alimento y ponerle light que no significa nada pero sí confunde si su producto tiene un 30% menos de calorías de otro producto fabricado por él mismo que tenga más calorías entonces él puede tener uno que tiene 300 calorías o 600 calorías y otro que tenga 30% menos que siendo igual muy malo porque son puras azúcares tiene 30% menos del de referencia ya le puede poner light y le pone mayor precio obviamente entonces fíjate que son cosas que hay que ir aprendiendo otro tema que es todo un capítulo son las grasas trans no vamos a hablar aquí tanto de las grasas pero sí particularmente de las grasas trans porque las grasas trans ocurren esos son fabricadas vienen en la naturaleza pero en cantidades muy 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 pequeñas imperceptibles pero por qué en la industria de alimentos han aparecido porque el aceite vegetal que es una una invención del hombre también el aceite en la naturaleza no viene líquido el aceite vegetal le hicieron un proceso que se llama hidrogenación que no importa el nombre pero es un proceso de la industria de alimentos para volverlo cremoso y le cambiaron el color y se inventaron la margarina la margarina viene de ahí ¿cuál es el problema de la margarina? que tiene muchísimas grasas trans es una grasa vegetal procesada que tiene muchas grasas trans y las grasas trans no es que haya la sospecha de que hacen mal a la salud particularmente a la salud del corazón es que está absolutamente comprobado las grasas trans tapan las arterias entonces si vas a cocinar nunca con margarina prefiere la mantequilla y en cantidades lógicas pero fíjate que la industria de alimentos si puede darnos productos sin grasas trans hay países en Estados Unidos en Europa hay países que ya obligaron a las industrias de comida rápida a sacar productos sin grasas trans uno de los primeros fue Dinamarca si McDonald's pudo sacar hamburguesas y papas fritas sin grasas trans en Dinamarca ¿por qué no lo pueden hacer en nuestros países? si ya está comprobado que eso altera la salud tapa las arterias entonces jamás margarina entonces fíjense espero haber creado conciencia de que comer es comer bien no es tan fácil pero estamos en esta sociedad y hay que aprender porque la idea no es volverse un monje cartujo y irse para el campo al monte para comer solamente lo que tú cultivas eso no nadie lo va a hacer pero si tienes que aprender a escoger lo que estás comprando y aprender a suplementar tu alimentación porque lo que viene en la comida no es de la misma calidad espero que eso haya quedado claro por eso es la ventaja que tienen nuestros productos entonces un resumen que podemos hacer de lo que hemos hablado hasta ahora la comida rápida industrializada viene reemplazando de manera progresiva la dieta normal indiscutible la gente no sabe acerca de alimentación porque nadie le enseña se va pasando la voz la gente va alimentándose por lo que escucha por lo que le gusta por el olor por el sabor y no por el valor nutricional la suplementación nutricional es indispensable en la vida moderna la organización mundial de la salud ya se pronunció hace más de 10 años diciendo que en una ciudad moderna no en el campo en una ciudad moderna sin suplementación es imposible alimentarse bien eso ya lo dijo la organización mundial de la salud la gente no hace ejercicio y los mismos médicos que deberíamos estar enterados de eso no lo hacemos entonces el resultado de eso es lo que ya seguramente ha sufrido agotamiento falta de energía insomnio estreñimiento depresión todo eso tiene que ver con la mala mala alimentación no es la única causa que quede claro pero está íntimamente relacionado la falta de atención en los niños ese niño que está en el colegio pasa un mosco y pierde el año porque no no se puede concentrar yo era uno de esos dos moscos pasaron en mi vida entonces todo eso ¿por qué es? pues probablemente por lo que desayuna el niño el niño que desayuna cereales con montones de azúcar y pan con mermelada y de todas esas cosas que tiene muchas azúcares probablemente sufre de mala atención sin que sea la única causa como digo entonces son muchos factores muchos factores los que influyen en la buena alimentación entonces ¿cuál es el desafío? ¿cuál es la solución? porque ese es el problema entonces ¿cuál es la solución? esto que hay en la pantalla educación alrededor de un estilo de vida activo y saludable los distribuidores de Herbalife la persona si tú no eres distribuidor de Herbalife la persona que te invitó a esta charla es un distribuidor de Herbalife y su objetivo es este educar alrededor del estilo de vida activo y saludable pero el tuyo también así no seas distribuidor de Herbalife espero que hayas entendido que se necesita la combinación de todas estas tres factores y con la suplementación para tener una vida más sana entonces es lo que hacemos con Herbalife lo que hacemos es eso tenemos escuelas de vida saludable a través de Zoom ahora son increíbles te dan charlas puedes invitar mucha gente actividad física hacemos ejercicio en grupo pero a través de aplicaciones como Zoom que nos ayuda a hacer ejercicio en grupo información a tu familia porque esa persona que te trajo hoy acá tiene toda la información para hacer una reunión parecida a esta mucho más sencilla mucho más cortica sin presentación solamente hablando con tu familia alrededor de cómo pueden desayunar mejor eso todo es nuestro trabajo como distribuidores nuestro trabajo realmente no es vender productos nuestro trabajo es educar a la gente alrededor de la suplementación y un estilo de vida activo y saludable por eso hacemos programas personalizados que incluyen todo eso la buena alimentación la suplementación y la actividad física y les cuento ya para terminar lo que ha pasado con nosotros hace 20 años yo médico ginecólogo mi esposa enfermera llegamos a una reunión donde nos hablaron de Herbalife yo no había escuchado de Herbalife pero entendí el concepto que era suplementar sentirme mejor realmente fue increíble lo que pasó yo bajé 13 kilos mejoré la digestión mi esposa también tenía dolores de cabeza asociados a la mala alimentación ella también lo solucionó y desde hace 20 años estamos tomando los productos nosotros nos encantan cada vez que salen nuevos productos inmediatamente más productos ahorita en Colombia nos sacaron la sopa que yo sé que otros países la tienen pero nosotros no teníamos la sopa y estoy feliz con ese producto y toda nuestra familia empezó a tomar los productos esa es la idea que tú lleves el mensaje de la buena alimentación a tu familia dos de los de nuestros tres hijos hacen este negocio como lo hacemos nosotros a tiempo completo y fíjate que de pronto para ti no es muy importante haber tenido una charla con un premio nobel pero esta compañía me ha permitido a mí como médico están en charlas tan importantes como las que hemos tenido conferencias con el doctor Luis Gnaro que trabaja con la compañía premio nobel de medicina que se toma los productos y que es tienes que oírlo hablar la pasión con que hablan ellos de los productos la doctora rocío medina el doctor david hibber arriba a la izquierda son personas brillantes en nutrición pero no solamente en nutrición porque la compañía también se preocupa por el otro aspecto el crecimiento personal y jim ron no tenemos tiempo para hablar de él pero también es herbalife es algo integral para que lo conozcas un poco más porque no es solamente nutrición no es solamente batidos no son solamente test es todo un estilo de vida activo y saludable y todo lo que ha pasado con nosotros es que tenemos un negocio en familia porque hace 20 años comenzamos y esa emoción de mis primeros kilos que logré controlar ese cambio en la energía nos permitió tener nuestros primeros clientes pero entendimos luego que si podíamos entrenarnos y aprender a desarrollar la actividad de herbalife íbamos a tener ingresos que en la actualidad nos permiten hace ya varios años vivir única y exclusivamente herbalife y tener la ginecología solamente como hobby la ginecología en este momento no es mi profesión es mi hobby mi profesión es distribuir independiente de herbalife y tenemos la fortuna como les decía que dos de nuestros tres hijos con su esposo con su esposa hacemos el negocio en familia somos socios de negocio y es increíble lo que pasa y la satisfacción que hemos tenido con eso y yo te garantizo si tú aprendes todo este tema que acabamos de hablar personas que no han nacido todavía van a disfrutar de eso porque ella es mi nietecita preferida le digo así porque es la única que tengo entonces está en su cuarto de hora pero ella toma el producto desde que la mamá la tenía en la barriga indirectamente obviamente y después en la lactancia porque lo que come la mamá se lo pasa al bebé en la gestación y en la lactancia y ya para terminar estas dos frases de Hipócrates el padre de la medicina él decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento que frase tan sabia pero esta otra que esta si es retadora antes de curar a alguien pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron y él no lo dijo pero lo digo yo o si no no pierdas el tiempo si no quiere que vamos a hacer entonces nosotros en el barriga tenemos toda una gama de productos ahorita no hay tiempo para hablarlo seguramente ya estás tomando algunos de ellos pero todos son de origen natural todos son productos nutricionales ninguno es medicamento todos procuran que tú estés mejor que tu familia esté mejor entonces asesórate con la persona que te invitó para que te ayude a conocer los productos a ver cómo puedes desayunar mejor cómo puedes hacer tomar bebidas que te den más energía y seguramente vas a encontrar cosas bien especiales como las hemos encontrado buenas tardes ya saben que van a ordenar hola te dejo con la sala espero que haya creado conciencia en cuanto a todo esto hay muchos temas no te vas a perder ninguno de los talleres de bienestar que tenemos porque te van a ir aclarando muchos de estos puntos muchísimas gracias feliz día feliz día o feliz noche wow qué delicia de información muchísimas gracias Germán estoy fascinada con toda la información qué maravillosa de verdad es nuestra compañía siempre permitiéndonos saber más tener mayor conocimiento y más información que finalmente pues la información es poder muchísimas gracias Germán realmente ha sido información muy importante para mí nunca me voy a cansar de seguir aprendiendo bueno quería también un poquito compartirles acerca de mi testimonio de mi resultado pues yo cuando empecé a tomar esta maravillosa nutrición me encontraba con 8 kilos de sobrepeso nunca tuve mucho sobrepeso pero sí estaba con los niveles de energía por los suelos yo trabajaba muchísimo soy ama de casa de profesión como siempre digo pero siempre contribuí con el presupuesto familiar así que siempre trabajé para poder llevar un poco de ingresos a la familia también nunca me gustó estar pidiéndole dinero a mi esposo así que después de trabajar más de 14 años en una empresa pues terminé como la foto que ustedes pueden ver a la izquierda en esa foto tengo 37 años 8 kilos de sobrepeso cansancio crónico mal humor muchos dolores de cabeza y es en esa situación complicada de salud y complicada económicamente que pues un día me hablaron de los productos y me dijeron que con los productos no solamente podía controlar mi peso sino podía tener mayores niveles de energía y eso fue música para mis oídos así que decidí empezar a tomarme la nutrición controlé esos 8 kilos tan solo en 2 meses los niveles de energía se dispararon de inmediato fue lo primero que no te decía Dios mío gracias por empezar a sentirme mejor con más energía recuperé mi autoestima empecé de manera muy natural a recomendar los productos la gente me decía Paola ¿qué estás haciendo? ¿estás diferente? ¿tus ojos brillan? tenía muchos problemas en la piel producto del estrés que empezaron a mejorar también y la gente me empezó a preguntar y de manera muy natural al inicio empecé a dedicar unas cuantas horas al día a esta actividad al inicio viendo pues a ver qué era lo que pasaba y pues de esa manera empecé a tener mis primeros clientes renuncié al trabajo en el que estaba empecé a dedicarme a tiempo completo a esta actividad mi esposo se une también al proyecto un año después y bueno el día de hoy después de obviamente transformar después de capacitarnos de recibir tanta información de seguir ayudando a una persona más a una persona más de hablar con mucha gente hemos logrado finalmente esta posición tan ansiosa del equipo del presidente que es la graduación estamos emocionados en el mes de agosto completamos nuestro tercer corte al equipo del presidente así que pues es un poquito de mí este simplemente déjate déjate guiar tómate los productos estamos ahora este sistema de capacitación de los sábados verdaderamente es maravilloso yo estoy fascinada no me pierdo ninguno y el próximo sábado vamos a tener a un cardiólogo imagínate que nos va a estar explicando temas sumamente importantes pero mira la calidad de expositores que tenemos equipo del presidente también Pascual de Prieto él es médico cardiólogo y mira la información construyendo un corazón saludable tú crees que será importante esta información por supuesto que sí compártela con todo el mundo con todas aquellas personas que tú verdaderamente aprecies quieras y valores ok entonces bueno ya para terminar has recibido el día de hoy mucha información sin importar sin importar si tú estás actualmente tomando los productos si no los estás tomando todavía si por ahí tienes alguna duda alguna inquietud pues yo creo que la información que has recibido el día de hoy te va a invitar a que te pongas en acción y lo único que tienes que hacer es hablar con la persona que te invitó que te compartió este video si ya te estás tomando los productos amplía tu programa toma la mayor cantidad de productos y si todavía no has empezado pues tienes la gran oportunidad de empezar a transformar tu salud tu energía tu vitalidad construir esa vejez saludable que todos tenemos yo me tengo yo me tomo los productos hace 15 años toda mi familia se lo toma mi nieto tiene 12 años se lo toma también este desde el biberón así que realmente esto es lo mejor de lo mejor así que empieza confía en la persona que te invitó confía en Herbalife Nutrición por supuesto y nos estamos viendo el próximo sábado muchísimas gracias y bendiciones para todos